Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Continuamos con su mensaje de texto, me llega uno que dice Dama de 51 años pesa 125 libras, mide 5 pies y 2 pulgadas, es vegana. Pasa que últimamente mi estómago se contrae involuntariamente y al mismo tiempo emito yo un grito. ¿Podrían orientarme a qué se debe que mi cuerpo haga esto? Yo creo que el doctor tiene la solución, pero yo le voy a dar mi opinión. Ahí hay un trauma emocional que ella no ha resuelto. Y eso pues, triste y lamentablemente. Hay algo que ella no puede tragar, digerir en el proceso de su vida. Hay un componente emocional que es el cólico en el estómago. Digo, hay otros factores que son de las comidas, pero como ella es vegana, estamos asumiendo que ella no tiene los factores normales, ¿verdad? El lácteo, las harinas enriquecidas. Hay que ver, porque puede ser vegana y estar comiendo pan. Sí, pero para no ver esos cólicos así tan fuertes. Pues el gluten puede dárselo y los parásitos intestinales también. Pero me parece que el componente emocional en ella tiene que ver con eso. Quizá la podemos ayudar en el proceso de evaluación de mi oficina en acupuntura, como yo hebrego con el sistema. La puedo orientar, la puedo chequear de lo que está comiendo, si hay algunas cosas que le están haciendo daño. Porque no siempre todos los veganos y todos los vegetarianos no es compatible con nuestro organismo. Cada organismo es diferente. Hay gente del ayuno sustentado que come papa nada más y no toleran más nada. Y no pueden pasar de eso. Se le añade la remolacha, le da un poquito el problema. Y las zanahorias no las toleran. Así que fíjate, dentro del veganismo y dentro del ayuno, hay unas variedades de ayunos. Así que tenemos que ver cada caso. Con mucho gusto la podemos ver en la oficina, hacer una cita. 728-6032, 728-6032 en mi oficina y ahí la pueden orientar mis asistentes. A mí me dicen veganos y no me están diciendo gran cosa porque un vegano, por ejemplo, yo he visto veganos que están comiendo todo el día barritas de esas de proteína, vegetales, pero son barritas de proteína vegetal. Que están masticando semillas, comiendo le echan semillas encima a la salada que comen y a la cosa, los vegetales. Comen soya transgénica, que ahora es otra transgénica. Y es un problema que tenemos serio, serio. Nosotros estamos tratando de que la gente adopte una dieta basada en plantas, en las plantas, en vegetales de la tierra. Pero los vegetales de la tierra no están siendo bien cosechados ni cultivados. Entonces, están abonándolos con estiércol de animales, están abonándolos, muchos de ellos le están haciendo crecer hidropónicos con químicos y otros con excremento de tilapia. Hay otros que están utilizando sustancias químicas, gusanos, lombrices, una serie de cosas que tú dices, pero ¿de dónde esta gente se saca en esto? ¿Por qué dañan la agricultura de esa manera? Pues sencillamente con el afán de conseguir más productos, de conseguir más cosechas, con el mismo esfuerzo. Y eso no es malo, tratar de conseguir eso. Lo que pasa es que hay que conseguirlo dentro de los parámetros, de lo que es natural, no fuera de esos parámetros. No podemos ir a buscar la solución fuera de eso, porque tan pronto nos vamos fuera, ya estamos automáticamente, estamos violando las leyes de la naturaleza. Y hay una ley en la naturaleza. Hay una ley de la naturaleza. Que nuestro Señor se la recordó a los discípulos, porque parece que ellos se habían olvidado. Y la dejó, la dejó clara y escueta. Dice, esa ley de la naturaleza dice, todo lo que el hombre sembrar, eso es lo que va a cegar. ¿Ve? O sea que, y lo va a multiplicar. O sea que, tú sembraste una semilla y recolectaste muchas frutas de esas semillas. ¿Ve? Sembraste, sembraste una mentira y recogiste un montón de traiciones por culpa de esa mentira. Sembraste en tu cuerpo una mala semilla, una mala comida, y vas a cosechar un montón de resultados distintos, dañinos todos en tu propio cuerpo. O sea, todo lo que el hombre cegare, eso lo va a sembrar, lo va a cegar, pero con creces. ¿Ve? Sembraste odio, tú sabes lo que vas a cosechar. Odio por todos lados. Sembraste amor, vas a cosechar mucho amor por todas partes. Y así es esto. Así es todo. Todo en la vida es un asunto de siempre. Es una ley universal. Una ley que está ratificada divinamente, ratificada divinamente. Y escuchen esto, porque es que estos son cosas bien importantes de las cuales no nos podemos escapar. O sea, es lo que sembremos, lo que vamos a cosechar y lo que vamos a comer. Y hoy día se está sembrando para la enfermedad, se está sembrando para sufrimiento. ¿Ve? Exactamente. O sea, es una falta de amor y conciencia. Tenemos que estar conscientes de que somos parte, somos hijos de la gran fuerza del universo. Somos. ¿Cómo? No soy. Y entonces, con lo que yo hago, el famoso libro aquel del efecto de la mariposa, el butterfly effect, explicaba el concepto holográfico interdependiente de lo que tú haces en un aspecto de esta creación, redunda en todo el resto de la creación. O sea, ¿no? Tú desarticulas un eslabón y toda la cadena se rompe. Entonces, el hecho de que yo no esté consciente de eso, me hace más consciente a mí que la acción mía debe ser siempre amorosa. No debo tener duda que mi acción es amorosa para que el efecto se amplifique en beneficio del resto de los seres humanos. Pero si yo no estoy seguro, si es una acción amorosa, yo debo retraerme de esa acción. Ese es un excepto, ya hablo en mi libro. Y entonces, el perdón es el fenómeno que el universo, la inteligencia esa de Dios nos enseña para despertar cuando nuestras acciones no son amorosas. Nos recuerda y nos da en efecto de mi sufrimiento las consecuencias de lo que yo he hecho para otros. Cuando hacemos eso y entendemos eso, se llama perdón y después viene la compasión y el entendimiento. Y eso mismo se aplica a lo que sembramos en nuestro cuerpo, a través de la boca, a través de los ojos, a través de los oídos. Porque esas son las entradas, las entradas, los oídos, por ejemplo, y los ojos son las entradas del sistema nervioso central. La boca es la entrada del sistema digestivo y la nariz, la entrada del sistema respiratorio. Fíjate que eso es bien importante. La nariz, la entrada del sistema respiratorio, lo repito como maestro. La boca, la entrada del sistema digestivo. Y los ojos y los oídos, la entrada de nuestro sistema nervioso. Allí todo se mezcla en nuestro interior y hace ese individuo que somos nosotros y que representamos, podemos estar representando la imagen de Dios en la tierra o la imagen de otro que no es Dios. Va a depender de nuestra actitud y de cómo, de todo lo que entra por aquí, por aquí, por aquí y por aquí por la boca. O sea, que esos son los elementos básicos que tenemos que tener en cuenta para nosotros poder vivir en este mundo y sembrar y cosechar adecuadamente. Porque es que la siembra, la siembra tiene que ser de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Si tú siembras en contra de las leyes de la naturaleza, lo que vas a cosechar va a ser en contra de tu propia naturaleza. Es que la gente, esto no se enseña en las escuelas, esto no se enseña a los niños y esto habría que enseñárselo a los niños. Yo solo enseñé a mis hijos desde niño y les ponía ejemplos constantes, constantemente les estaba poniendo ejemplos. Miren esto, ¿saben qué es esto? La ley de siembra y cosecha. Ahí ustedes ven ese niño que tuvo ese problema, él se lo buscó, él lo sembró, él lo sembró. Un día pasó algo y uno de los niños tuvo un accidente. Me dice, me pregunta la nena, mi hija me pregunta, papi, ¿y por qué le pasó eso a él? ¿Y qué fue que papá Dios no lo cuidó? Y yo le dije, no, él no se cuidó. Él estaba en un lugar donde no tenía que estar. Amigos, hemos finalizado la primera hora de nuestro programa en el día de hoy, pero viene una hora completa después de esta pequeña pausa que vamos a hacer. No se retiren, continuaremos con sus preguntas. Regresamos. ¡Gracias por ver el video!